¿Cómo estás? Muchas gracias por el paso, un abrazo para Maxi, para Mili, darle la bienvenida, y por supuesto para todos los televidentes de All Perú. Muchas gracias, Pancho, profesor Ameli, Adrián, ¿cómo están? La consulta puntual para el profesor Gerardo, gracias por el tiempo. ¿Siente que perdonaron demasiado a Alianza Lima hoy y que eso les termina pasando factura en el final? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues, me resulta un poco como una frase hecha, digamos, perdonarle la vida, da la sensación que sería algo intencional, como que fue algo buscado. Siento que no pudimos concretarlo en los momentos de dominio que tuvimos. Ah, en realidad sí pudimos concretar, y nuevamente un error arbitral termina perjudicando a Cienciano. Un error, un grueso error arbitral termina perjudicando a Cienciano. En un primer tiempo que creo que habíamos hecho casi todo bien, incluso convertir. Y bueno, es muy difícil jugar contra un equipo tan bueno como Alianza, con tanta jerarquía, en su cancha, con su público, hacer casi todo bien, incluso convertir y no llevarte nada. Duele bastante, es muy incómodo, de cualquier manera no tengo más que palabras de orgullo para mis jugadores, que se jugaron la piel en cada pelota, en un partido que fue muy disputado, muy físico, contra un rival, como te decía antes, un rival de jerarquía, que bueno, cuando tenés una distracción, una distracción, es posible que la paz es caro, ¿no? Insisto, orgulloso de mis jugadores por el partido que hicieron en una cancha, en un ambiente tan complicado y tan difícil, y bueno, el dolor de irnos con las manos vacías en un partido que no tengo ninguna duda que merecíamos bastante más, por lo que hizo el equipo y porque había convertido. Y bueno, creo que si hubiese sido al revés sería un escándalo, ¿no? Pero como ya sabemos, va a pasar de largo en 15 minutos y se va a hablar de la remontada y de la jerarquía de Alianza. Profesor Améli, ¿qué tal? Estamos en vivo para RPP Noticias. En esa línea, siente que hoy el arbitraje influye en el resultado y quería hacerle otra pregunta. Más allá de los juegos de Cienciano que mostró hoy, desde su análisis, ¿por qué cree que le cuesta tanto a su equipo el ganar, por ejemplo, a los rivales directos? Le pasó con Juan Cayo, le pasó con Cristal, Melgar y ahora Alianza. Sí, siento, para mí Bruno Pérez es el mejor o uno de los mejores árbitros del país. Así que redundar en el tema del arbitraje por ahí me suena incómodo porque parece que es una excusa, ¿no? Pero todos vimos lo que pasó y para mí fue bien claro. En un partido que habíamos hecho casi todo, digamos, como para sacar fuerza cuando ve que hace todo, incluso convertir y no te lo permiten convertir. Siempre la sensación queda de que si nosotros hubiésemos hecho el gol en el minuto 88 capaz que algo pasaba y no era. Siempre queda esa sensación. Todos sabemos cómo está posicionado Cienciano políticamente, ¿no? Entonces, bueno, siento que es más fácil perjudicar a Cienciano que algún otro equipo, pero entiendo que acá no hubo mala intención, sino un error que nos perjudicó directamente. No, no, vos podés ver algo, perdón, podés no ver algo que fue, pero ver algo que no fue, digamos, es muy raro. Y después, ¿por qué nos cuesta? Que es el tema que más me gusta hablar, digamos, porque es lo que más me corresponde y más me incumbe. Bueno, evidentemente, digamos, el análisis que va a hacer, Kevin, tiene mucho de cierto. Digamos, nos ha costado muy con lo justo. Digamos, dijiste Cristal 1 a 0, Melgar 1 a 0, Alianza 1 a 0, digamos, estamos con lo justo, por detalles, y los vemos, esos partidos los hemos perdido. Con Juan Cayo creo que habíamos hecho un gran partido igualmente y no lo perdimos. Pero, bueno, evidentemente algo posiblemente no nos haya alcanzado para poder ganar esos partidos, la cuota de suerte, la cuota de efectividad, algún error arbitral, como en este caso. Hizo que no podamos ganarle a los supuestos directos, porque ya, evidentemente, hemos quedado un poco lejos de la lucha por el campeonato, que es lo que, primero de todo, nos ilusionaba. Ahora, posiblemente haya que reformular objetivos para de cara a los próximos tres partidos de esta apertura y después empezar a pensar en la clausura. Pero el análisis que voy a hacer es muy claro, y tiene una cuestión que te marqué, que creo que, evidentemente, algunas cuotitas no hemos podido, y es nuestra tarea revisar y encontrar esos motivos para tratar de resolverlos de cara a lo que viene. Estamos en el directo para ovación, profesor Ameli. La jugada donde la señorita Vera Iopanqui levanta el banderín en la jugada de Curuché, ¿le cambia totalmente el trámite del partido para usted? Porque estaban ganando 1 a 0. ¿Qué puede manifestar al respecto? Y cuando acaba el primer tiempo, vi que usted se acercaba al árbitro, pero se siguió de largo, no habló con él. Al final del partido, sí. ¿Preguntó algo usted al juez del partido, Bruno Pérez, sobre esa situación del gol anulado a Curuché? No, no, no. Bueno, lo que usted pregunta respecto al gol, si cambió el trámite, yo creo que no cambió el trámite, digamos, cambió la realidad del partido. No es lo mismo, creo que iban 20 minutos o 20 y pico de minutos en esa jugada, no es lo mismo ir ganando 1 a 0 a un rival que estaba incómodo en el partido, que por todo lo que viene sucediendo en Alianza, pero principalmente por mérito de nuestros jugadores, nuestro equipo hizo que el rival esté incómodo en el partido, se jugó más tiempo, más tiempo del partido, se jugó como nosotros queríamos, como quería el rival, eso es lo que entiendo, mucho más marcado en el primer tiempo, y no cambió el trámite, pero sí cambió, digamos, el resultado final, definitivamente. Tenemos que convivir con los errores arbitrales, cuando pasa una serie de errores arbitrales en contra, sé también que en algún momento va a venir una serie de errores que nos terminen beneficiando. Con respecto a... No, no, con Bruno hablé sobre el final del partido por mi amarilla, porque yo lo único que decía es que atiendan rápido al jugador que estaba lesionado, a Pablo Levandeira que estaba lesionado, que lo atiendan rápido o que lo saquen, y como salí de mi zona, pero éramos... Capaz que éramos, si miran las imágenes, éramos 8 o 9 personas fuera de la zona, y justo es más fácil tal vez amonestar al entrenador de Cienciano que a cualquier otra persona, pero bueno, estamos acostumbrados. Ugarriza, usted todo acerca, el técnico lejos. Se acercaron ustedes a la jueza Yupanqui y al hábito. ¿Qué le manifestó con el fruto al gol donde le daba Kuruchek y las oportunidades de gol que tuvo ustedes que no pudieron conquistar falta? ¿Tranquilidad? Buenas noches. Sí, mi compañero Chiqui Guerrero, él se acercó porque era el más cercano, pero simplemente a comentarles que estaba mal cobrado, que era gol, y nada más. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos con los árbitros, simplemente hacerles saber que no había sido la decisión correcta, tanto a Bruno como a la señorita. Y bueno, en cuanto a las ocasiones que tuvimos, sí, tuvimos varias. Creo que, como dice el profe, duele mucho irte sin nada, porque me parece que el primer tiempo, en especial fuimos muy superiores, me parece que se jugó casi todo el primer tiempo como queríamos nosotros, la recuperábamos rápido, atacábamos rápido, pero sí, a veces hay que afinar unos cuantos detalles que en esos partidos nos está costando puntos, y creo que no hace que Cienciano esté en la tabla, ni refleje donde merecemos estar, porque si uno ve nuestros partidos, se da cuenta de eso rápido. Buenas noches. Justo habló un poco del merecimiento de la tabla de Cienciano. La pregunta que te hago es, a falta de tres fechas, ¿ya tienes alguna conclusión, más o menos, de cómo has visto a Cienciano en esta primera etapa del año, dentro del proyecto que están teniendo en Cusco? Yo, más allá del resultado final, eso que decía recién, que por ahí hay algunos detalles, seguramente han generado que no podamos conseguir los resultados pretendidos, coincido con lo que decía Adrián, creo que somos un equipo que fuimos desde el arranque, desde un arranque con algunas dudas, y no siendo tan claros en nuestro juego, creo que hemos ido evolucionando, el equipo tiene más variante, el equipo tiene más claros los conceptos con los que hay que desarrollar los partidos, y de cara a los tres partidos que vienen, nosotros tendremos que tratar de ajustar esto que nos quedan ahora dos o tres semanas para poder seguir trabajando, y tratar de ajustar estos detalles para que no se nos escapen puntos cuando quizá el juego o el dominio de las acciones no reflejaron un partido para no ganarse los tres puntos. De cualquier manera, me gustaría mencionar el dolor que sentimos por haber perdido este partido, en el cual creemos haber merecido más. El fútbol, obviamente, no solamente se gana por merecimiento, sino que hay que convertir, y en ese aspecto siento que Alianza fue un justo ganador, porque convirtió, y el orgullo que siento por mis jugadores, porque la verdad que principalmente el primero, como decía Adrián, en el primer tiempo, pero también el segundo, donde fue un partido mucho más trabado, mucho más luchado, seguramente, el equipo no se corrió del plan de juego, de lo que nos habíamos propuesto, de lo que habíamos pensado para este partido, en ningún momento. Lamentablemente, digamos, eso, a veces no, me encuentro en mi cabeza con la disyuntiva de si no es mejor perder 3-0 y que te pasen por arriba, digamos, que sea bien justo. Obviamente que no, digamos, pensándolo claramente, siento que estamos ahí, que estamos cerca, que podemos, que tenemos con qué, bueno, esos detalles que nos corresponde a nosotros tener que corregir, pero me llena de orgullo conducir este grupo de jugadores, porque la verdad que había que jugar este partido de la manera que lo hizo nuestro equipo, y siento que solo nos faltó un poquito de suerte en alguna determinación arbitral, y un poquito quizá de claridad o capacidad para poder convertir las situaciones que generamos. Profesor Améli, ¿me escucha bien? Aquí, Adrián, ¿qué tal? Yo, Javier Nera, para Diario del Gobierno. Una pregunta para cada uno. Profesor Améli, después de recibir un gol prácticamente en los últimos minutos de Alianza, con la hinchada, que siempre estaba apoyando casi prácticamente los 90 minutos, ¿cómo recuperarte mentalmente de un gol prácticamente que viene una pelota parada y que prácticamente trunca el objetivo de cienciera el día de hoy? Y para ti, Adrián, ¿te sientes más cómodo tácticamente jugando solo arriba en punta o con Danilo Caranto que entró en el segundo tiempo? Porque sabemos que Danilo es un jugador que tiene recorrido aquí en el fútbol peruano, tiene prácticamente varios goles, pero, ¿tú cómo te sientes al respecto? Mirá, nuestro equipo se ha caracterizado, digamos, los componentes del plantel y también quienes conducimos somos, entendemos que somos tipo luchadores, ¿no? que no nos vamos a caer por algún golpe o no, nos desacomodará un poco emocionalmente, pero no nos vamos a caer por un golpe y nuestro equipo está compuesto por jugadores de similares características porque eso es lo que tratamos de buscar y de, cuando se armó el proyecto tiene que ver con jugadores de esa característica y también hemos demostrado, nos hemos demostrado porque la verdad que siento que no tenemos que demostrarle nada a nadie externo, pero nos hemos demostrado nosotros mismos poder salir de momentos incómodos, ¿no? Quedamos afuera de la copa que fue un golpazo y el equipo se recompuso con juego y con resultado, recibimos un golpe muy duro contra Juan Cayo que íbamos ganando 3-0 y nos empató 3-3 y el equipo se repuso ganando el partido siguiente, nos vamos a reponer de esto, duele mucho sin duda, pero nos vamos a reponer porque no tengo, digamos, estoy convencido y tengo bien claro el grupo de jugadores que conducimos, así que en eso no, en absoluto estoy preocupado desde ese punto. Y en cuanto a mi pregunta, yo en lo personal me siento cómodo en cualquier zona de ataque, ya sea de extremo, de media punta, de punta, trato de diversificar mi forma de jugar, dependiendo al lugar que me corresponde en el partido que me corresponde. Para eso entreno, para eso estoy todos los días intentando mejorar, siempre quiero seguir mejorando y en cuanto a Danilo, a Dani yo lo conozco hace muchos años, sabemos la calidad delantero que él es y yo me siento cómodo con él o sin él dependiendo de lo que el partido necesite. y como digo, yo simplemente entreno para mejorar y en la posición que me toque pues ahí jugaré. Profe, ¿cómo está? Por acá Vanessa Herrera de Movistar Deportes, tengo dos consultas si me permite. La primera, hace cinco partidos que no pueden mantener su barco en cero, de repente ha podido sacar un balance o un análisis del aspecto defensivo en su equipo y la segunda es, se escribió la acción dudosa contra la bandeira que algunos reclaman que fue penal y que podría decir de ella. Gracias. Con respecto a lo último entiendo que bueno, todos conocemos la característica de dirigir de Bruno Pérez que permite jugar mucho y es un árbitro que no se deja llevar por fricciones mínimas, ¿no? También Pablo sabemos que es un jugador muy inteligente para buscar la falta y para apenas siente la mano del rival se deja caer, no la pude ver de vuelta, no tengo claro si fue para cobrar penal o no, pero bueno, siento que hubo muchas jugadas en el partido, me acuerdo de una de Kevin Sandoval sobre el final del primer tiempo en el borde del área que elimina al defensor y choca contra el defensor y el árbitro no cobra nada y hay muchas jugadas de esas características del partido que el árbitro permite jugar porque creo que tiene que ver con sus características de forma de dirigir que ya las conocemos. La otra pregunta, disculpa, ¿cuál era? Ah, cinco partidos, sí. Sí, a mí me gustaría que el equipo tenga más veces o más partidos el arco en cero, de cualquier manera, aún no habiendo convertido este partido creo que seguimos siendo el equipo que más convirtió en el arco rival, por lo tanto también habla de una característica del equipo que por momentos prefiere arriesgar de seguir tratando de meter goles aunque quizá descubierto en el aspecto defensivo y asuma riesgos desde el aspecto defensivo. De cualquier manera trataré, o sea, mi intención es tratar de conseguir un equipo mucho más equilibrado en ese sentido, pero bueno, no sucede esto y como vos decís, será, digamos, no sucede esto como vos decís será cuestión de tratar de corregir igualmente pocos partidos nos han convertido muchos goles, digamos, es un gol o esta situación que marcábamos sobre, principalmente sobre rivales directos donde hemos dejado punto con un gol solo en contra sin poder convertir en el arco rival que eso quizá sea más preocupante para mi mirada. Bien, muchas gracias a profesor Amel y a Adrián Ugarriza hasta aquí la conferencia de Cienciano del Cusco. Muy buenas noches. Bien, ahí estaban las palabras del técnico de Cienciano y del... Cienciano Cienciano Música Música Gracias por ver el video.